¡Sigue, sigue! ¡Físale! ¡Físale, brother! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, mar! ¡Corre, mar! No, no, Marín, no se están pillando, no se están pillando Corre, 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 por tu vida, por tu vida, por favor, por tu vida ¡Cresa, derecha! ¡Vézete! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Tengo los secretos de Tito! ¡Vamos, no, no, no! Gracias.